Yeah! Este es el freestyle más esperado, eh! No hay otra ni guiones! Dura visión cuando subo mi estima Sabes quién soy, razón la que me anima Anda, pilla, alguna de estos letros son los textos A veces lo hago crudo, suena siniestro Perdona si molesto, entre me manifiesto ¿Cuál? Alma, piedad, y buscas calma Y sin más, anda, ¿dónde va? Pídeme un por favor a lo mejor Mañana me lo pienso, en la ocasión no pienso en nada Adam muere cuando paso por mi camino No tengo destino, desafía al diablo Me salí con la mía y desafío No hay fin o brebaje, en este asunto más vale Que lleves poco equipaje, censura Parto toda dictadura, intenten hacer lo que yo al hacer se la suda Compongo con letras que dispongo en mi creatividad Mi mente busca el consuelo, dime a dónde vas Vuelo alto, rasgo, porque sé cuál es mi camino El destino me hizo grande y es así como lo opino Rompo, bebiendo vino, diga el cojino Me fumo, ma y vuelo, el desafío, la fie No quedan ramas, nada por hacer Tapico con mi alma, no sé si volver En este estilo nadie me puede coger Soy el rey, y esta es mi ley Y no tenía ningún margen, no hay perdón, dime que no, la razón se pierde Me dice que me promete que volverá algún día